A esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria A quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado Me guiaba que el viento del norte, el que seguía a los viejos poetas Cansado de tantas apuestas, apuesta en todo el caballo pero de dolor Buenos Aires, querido, son tus años de nuevo amor Como un loco perdido, persiguiendo el amor de tus pies postazón Llegué como tantos llenos, a escurrirme en el eco de tus días de noche A tu forma en punto a tu costado, cansado de estar cansado A ver qué nada es tan importante, que es tan solo una cuestión de tiempo Y aunque el bolsillo gritaba consuelo, el perejino marchaba sin su sentido Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el amor de tus pies postazón Salte de un recuerdo lejano, a dejarme querer como hoja en la hierba A tumbarme en tu perdido, radiado Cansado de estar cansado, tan poco más que el favor de un momento Pero las primeras fueron pasando Y no importa que haya o hasta cuándo Cuando el sueño supera la locura Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el dolor de tus pies postazón Entré a vagar por tu cuerpo, a vestir un abrigo de un tiempo olvidado A tumbarme junto a tu costado A tumbarme junto a tu costado Cansado de estar cansado Y así hoy camino por tus buenas Sin tener que esconderme en tus faldas Para hacer de tus faltas mis penas Y de mis penas un perfumbre Cansado de estar cansado Por tu fleites, me voy a entrar en tu falta Y de mis penas un entbe realistic execuye el dolor de tus pies postazón Amigabersечando el dolor de tus pies postazón Mi hada, donde las nubes cubrían el horizonte y recorre todo el tiempo olvidado, cansado de estar, cansado. Mi camarada, solemos ser piada, que ya se va acercando la noche, antes de que el viento del norte vuelva marcando una nueva dirección. El aire, son tus aires de nuevos adores, como un loco perdido, persigiendo el valor de los dios constantes. El aire, son tus aires de nuevos adores, como un loco perdido, persigiendo el valor de los dios constantes.